¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Zapriza en contra de Cartaginés. Deja tu like ya de allá si crees que el equipo de Zapriza vencerá a Cartaginés. Y bueno amigos, Zapriza y Cartaginés se enfrentarán el día de hoy en duelo correspondiente a la reprogramación de la tercera jornada de la Liga Proamérica. Y es que amigos, el equipo de Zapriza y Cartaginés se verán las caras desde las 20 horas en el Estadio Ricardo Zapriza. Y es que amigos, este partido será televisado por Food TV y contará con el arbitraje de Ayen Quiroz. Cracks, por un lado tenemos al equipo del Zapriza, los locales se han amoldado bien en el certamen. Luego de casi un mes sin ver actividad por los casos del COVID. En su retorno a la actividad doblegó a Jicaral y también al Sporting de San José. Aunque empató con San Carlos contra los Brumosos, tendrán la oportunidad de doñarse de la punta. Cartaginés, por su parte, tuvo un regreso a la acción un tanto irregular. Teniendo en cuenta que venció por goleada a Limón y balón con Jicaral y cayó ante San Carlos. De todos modos, nada de esto se podrá quitarle el mérito de ser el vigente puntero del grupo B. Y están obligados ante Zapriza a sacar los 3 puntos. Cracks, el equipo de Zapriza se encuentra en la segunda posición del grupo B con 4 puntos. Mientras que Cartaginés se encuentra en la primera posición con 10 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Zapriza y Cartaginés podrá seguirlo a través de la señal en vivo de FUTTV a partir de las 8pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!